¿Cómo calcular el cociente de dos números complejos? Nos dice que sean z igual a r1 en ángulo con teta y w igual a r2 en ángulo con fi. Números complejos, el cociente de dos números complejos se define de la siguiente manera. Dice que z entre w es igual a r1 entre r2 en ángulo con teta menos fi. Es decir, se hace el cociente de r1 y r2 y se restan, por así decirlo, los ángulos. En este caso, el primer ángulo es restado con el segundo. Entonces, para ello vamos a utilizar este pequeño ejemplo que nos dice que sean z igual a 2 en ángulo con 15 y w igual a 4 en ángulo con 105. Calcular z entre w, entonces tengo z entre w es igual a r1, este es r2 y por lo tanto nos queda 2 entre 4. En ángulo con este es teta y esta es fi. Entonces, nos queda 15 menos 105. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos que es 2 cuartos en ángulo de 15 menos 105. Entonces, esto es igual, si simplificamos nos queda un medio. En ángulo de 15 menos 105 nos queda menos 90. ¿Ok? Si yo hago esto, tengo la circunferencia, nuestro inicio a partir de aquí, menos 90 es aquí, este punto. ¿Ok? Para que no nos quede de manera negativa, igual podemos hacer que nos sume 360 y nos quedaría como un medio en ángulo de menos 90 más 360, 270 grados. ¿Sí? En realidad lo que hacemos es ponerlo de manera positiva y que vaya el ángulo de aquí hacia acá. ¿Sí? Son 270 grados. Eso es básicamente lo que se acostumbra cuando queda un ángulo negativo. ¿Ok? Bien. Les tengo aquí un segundo ejercicio que les pido que pausen un poquito el video, lo copien y pausenlo un ratito para resolverlo y después comprueban. Bien. Vamos a realizarlo. Entonces tenemos que Z es igual a 5 en ángulo con 135 y W igual a 3 en ángulo con 25. Nos pide igual calcular Z entre W. Entonces tengo Z entre W que sería igual a 5 tercios en ángulo de 135 menos 25. Entonces Z entre W nos quedaría 5 tercios, no podemos simplificarlo más, en ángulo con 135 menos 25, 110 grados. Y eso básicamente es lo que nos daría. Si lo quieren dibujar, bueno, pues les quedaría algo así. Aquí es nuestro inicio y más o menos como por aquí serían 110. ¿Sí? Es lo que tendríamos. ¿Vale? Bien. Y eso es todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.